¿Qué pasa con Firpo? Creo que va a ser un lindo partido y creo que nosotros vamos a salir con la mayor confianza para sacar los tres puntos y que se quedan aquí en casa. Sí, claro, ese torneo ha sido muy bonito, sabiendo que todos los equipos están jugando de buena manera y creo que, como te repito, el partido de domingo va a ser un partido muy lindo y que cometa menos errores, creo que va a sacar los tres puntos. Sí, claro, la idea de nosotros siempre es meternos en primer lugar, sabiendo que Alianza siempre se le exige estar en los primeros lugares, creo que hasta el final del torneo creo que vamos a luchar para lograr estar en primer lugar. No, la verdad, contento, sabiendo que uno tiene que trabajar día a día en los entrenamientos, dar el 100% para que el profe lo pueda tomar dentro de los 11, creo que eso ha sido muy importante, sabiendo que tanto con Catracho como Mancilla tenemos un bonito velo, creo que al final el que le toque jugar siempre lo va a hacer de la mejor manera, sabiendo el equipo en el que estamos. Sí, la verdad que es un partido difícil, sabemos las complicaciones que se nos da con la temperatura, la cancha, pero pienso que es de las mejores canchas que hay en el país, el mejor piso. Y hemos ido a hacer partidos interesantes ahí en Usulután, aunque la última vez tuvimos un resultado negativo, pero el equipo ha trabajado bien en la semana, los muchachos están haciendo muy bien las cosas durante el entreno, el gane del domingo pues creo que ha levantado aún más los ánimos, la confianza que se ha depositado en cada uno de ellos, pues pienso de que ha sido importante para ir retomando otro camino como que es el del triunfo y mentalizados de ir a ganar a Usulután, mentalizados de ir a traer tres puntos importantes para nosotros. Sí, tenemos ya la plantilla completa, Harold está en la selección como tú lo dijiste, pero de igual manera hay que echar mano de todo lo que tenemos para ir a sacar ese resultado, que va a ser muy importante para nosotros, pienso de que sacando un resultado positivo allá en Usulután nos va a traer como todavía como más fuerza, más confianza y en la recta final de lo que se encuentra allá del torneo. Sí, tú lo has dicho, ese punto era importante para nosotros de confianza, de alegría, de que estábamos por un buen camino, la verdad que no lo habíamos dudado con Tigana, hemos trabajado intensamente, hemos desarrollado mucho trabajo dentro de la cancha y nada más tenía que tener paciencia para poder ver los frutos, y pienso de que el domingo se hizo un buen partido, un partido intenso, un partido con un buen manejo de la pelota, que es lo mismo que vamos a llegar a hacer a Usulután, a tratar de proponer, a jugar y buscar los goles. Pues Tamacas, Tamacas presentó una lesión ahí en el muslo creo, y es el único que ahorita tenemos, de ahí de posición creo que están todos, pensamos a ir con todo el plantel, con lo mejor que tengamos para poder ir a ganar Usulután. Sí, nosotros con Tigana no dudamos de ningún jugador que tenemos en el plantel, para eso están en el equipo, porque todos tienen una calidad estupenda, y no es la excepción él, lo ha demostrado, trabaja muy bien en el entreno, hace muy bien las cosas, entonces tenemos que tener paciencia para poder ver lo mejor de Franco, y poderlo tener en el mejor momento. Vamos a tener un equipo guerrido, vamos a tener un equipo que no va a dar ninguna pelota por perdida, sabemos de que se ha incorporado Giovanni Trigueros, que me imagino va a sumar mucho para la situación que está ocurriendo en Firpo, pero nosotros vamos mentalizados a que vamos a encontrar un rival difícil, en un mal momento como tú lo has dicho, en una mala posición en la que se encuentran, entonces ellos van a jugarse mucho el día domingo, y nosotros tenemos que saber manejar todos esos momentos del partido, para poder anotar en el momento justo, y podernos traer el gane. El equipo está bastante motivado, fuimos a FAS, hicimos un buen partido, gracias a Dios logramos la victoria, sabemos que esos partidos son muy importantes, ganarlos, jugarlos bien, creo que el equipo hizo un gran trabajo, y eso nos ha servido bastante de motivación para enfrentar el partido del domingo. El equipo está bastante concentrado, creo que hemos tenido charlas en el camerino para bien del grupo, para sumar, hemos tratado de cambiar muchas cosas, gracias a Dios ahí vamos de a poquito, ojalá que esto nos caiga bien para el resto del torneo. Sí, exacto, creo que cada quien sabe en lo que estábamos fallando, hicimos autocrítica, así que trabajamos cada quien, la parte mental también fue fundamental, entonces creo que nosotros vamos sumando a poquito, ojalá que eso nos permita seguir escalando la tabla, y poder pelear por la primera posición, que es nuestro objetivo. Son partidos bastante duros, sabemos que jugar en Oriente es bien complicado, por las canchas, el clima, los equipos son bastante aguerridos, pero nosotros vamos a tratar de contrarrestar las virtudes de Firpo, y ojalá que podamos hacer nuestro fútbol para poder sacar los tres puntos. Sí, exacto, sabemos que Firpo es un buen equipo, por ahí no está teniendo un buen torneo, pero eso no le quita lo complicado que es, sabemos que es un equipo bastante luchador, nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo, de luchar, de no dar ninguna pelota por perdida, y hacer nuestro trabajo.